El 82% de las personas que atiende Cruz Roja vive por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de paro de la población que atiende Cruz Roja es del 64,86%. Estos datos se extraen del Boletín sobre la Vulnerabilidad Social que ha presentado Cruz Roja Española. Cruz Roja empieza a investigar la vulnerabilidad social de la población que atiende en el año 2006. Y a partir del año 2009 empieza a desarrollar una serie de boletines que lo que miden en concreto es el impacto de la crisis en la situación de vulnerabilidad de las personas que atendemos. Estos boletines son un estudio longitudinal, es decir, miden la situación de la misma población a lo largo del tiempo. 2011 se ha cerrado con un 20% más de personas participando en los programas de intervención social. 2.058.870 personas, de las que las tres cuartas partes están en situación de extrema pobreza y exclusión social. En ese contexto, Cruz Roja Española hace un llamamiento para atender a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. A estas cuatro millones de personas que están recibiendo algún tipo de atención en los programas nacionales, sean de intervención social, de salud, etc. Queremos incrementar esta cifra a través de la ayuda que podamos recibir de empresas, de organizaciones, de apoyo ciudadano. Queremos incrementarla en 300.000 personas más que estén sufriendo o estén en una situación de extrema vulnerabilidad. Un factor clave para las conclusiones de este informe es la media de ingresos que en 2011 ha sido de 496 euros, siendo 528 en 2010. Además, el 25% de los atendidos por Cruz Roja ingresa menos de esos 496 euros al mes y un 10% más se declara sin ingresos. No es fácil, pero una persona puede llegar a vivir con 600 euros al mes, pero es muy difícil, llevándolo y aproximando la cifra, a que una familia de cuatro miembros viva con 1.000 euros al mes. Y esto tiene que ver con lo que yo les comenté el otro día, con menos dinero la gente va ajustando su forma de vida para poder vivir. Pero lo recalco porque no es que la gente tenga más dinero, sino que es un ajuste natural de supervivencia. La institución dispone de un plan de empleo que ya ha atendido a más de 250.000 personas. En 2011 fueron 9.000 las personas que se insertaron en el mercado laboral, gracias a este plan de empleo y a los cursos formativos que en él se imparten para ayudar a la inserción laboral. A pesar de esta proactividad en la búsqueda de empleo y la ayuda que desde Cruz Roja Española tienen, el Boletín sobre la Vulnerabilidad Social indica que solo el 13% de los desempleados ha tenido alguna oferta de trabajo en el último año. También hay que resaltar que no es como si fuese una empresa de trabajo temporal. Aquí se trabaja con itinerarios personalizados de inserción. Entonces, todos estos datos es un trabajo diario con las personas, es un camino que se marca con ellas. También hay que valorar que la gente está muy concienciada y que a la hora de acceder al plan de empleo de Cruz Roja lo toman muy en serio y son muy constantes. La situación de crisis que hay en España ha elevado la tasa de pobreza y de población con riesgo de exclusión social. La media europea de personas en riesgo de pobreza y exclusión es del 23%. En España ese número aumenta hasta el 25%. Las personas sin ingresos siguen recurriendo en este momento a las familias y a redes personales, a amigos, familias. Es decir, aún la malla social que está creada en el país está todavía resistiendo las precariedades o las necesidades de este colectivo. Que evidentemente esta malla o esta capacidad de las propias familias progresivamente se va reduciendo porque hay más personas en paro o en una situación económica complicada. Un 10% de las personas atendidas por Cruz Roja y que han tenido algún problema relacionado con su vivienda la han perdido. El resto encuentra grandes dificultades a la hora de pagar el alquiler, la luz, el gas, el teléfono o la comunidad. Además de acumular retrasos en el pago de la hipoteca. Una situación como esta ha requerido que Cruz Roja Española haga su primer llamamiento a nivel nacional para atender a 300.000 personas más que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. En toda España los alimentos en la campaña del 2011 fueron 67.079 millones de kilolitros recibidos y las personas atendidas fueron 900.000. Esta situación obliga a muchas personas a acudir a Cruz Roja cuando hace unos años no se hubieran imaginado que lo iban a necesitar al formar parte de un estrato social normalizado. Los tres problemas más señalados continúan siendo los que afectan los ámbitos económico, financiero, laboral y de salud. Si nosotros fuéramos hacia atrás, los colectivos que atendía a Cruz Roja anteriormente a la crisis no eran fundamentalmente por su situación social o de falta de oportunidades, pero no lo eran por un tema económico. Esto ha cambiado totalmente. El ánimo entre las personas atendidas por Cruz Roja en situación de vulnerabilidad es cada vez menor. El 34% de las personas afirma no estar nunca tranquilo o relajado. Los indicadores de la situación anímica están estancados en valores muy negativos y en cuanto al capital social, las personas cada vez desarrollan menos relaciones sociales y cada vez cuentan con menos apoyos. Además, el 51% de estas personas no tiene a nadie con quien hablar de sus problemas, si además son inmigrantes, han dejado de relacionarse con sus compatriotas. El 90% no suele ir al cine o a bares y el 30% experimenta sensaciones de angustia o temor. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de que sean visibles para nosotros y hacerlos visibles a la sociedad para que sin querer no creemos una sociedad sin igualdad de oportunidades. Eso para nosotros es lo más importante. Para todo esto, Cruz Roja Española necesita el apoyo de la sociedad civil, las empresas y las instituciones a fin de poder atender a esas 300.000 personas en extrema vulnerabilidad, que se vienen ya a sumar al millón de personas que Cruz Roja Española atiende y que su situación está vinculada directamente con la acción de la crisis. Vamos a continuar dando los alimentos a ese millón y pico de familias, pero también pretendemos incrementar todo lo que sea los alimentos asociados al crecimiento de los niños y a los bebés. Es decir, que no haya ninguna familia de las que nosotros atendemos que le falten bebés para los bebés pañales, potitos o el complemento alimentario para los menores. Para los 300.000 más necesitamos 30 millones de euros más de aquí al año 2013.